Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias al profesor Delgado por esta charla extraordinaria. Gracias también a Rubén, al profesor Suchar y a toda la organización que me ha invitado a presentar la revisión sistemática de la literatura. El objetivo de esta intervención es de ofrecerles una síntesis sobre las evidencias de la prueba de eficacia del RPG en las patologías músculos, esquelétricas, viscerales y neurológicas. Si tienen paciencia de seguirme hasta el final, veréis que se ha hecho muchísimo en estos años en el ámbito de investigación científica y en el ámbito del RPG. Lo que vamos a hacer es estudiar e indagar lo que ha pasado en el pasado para poder entender y hacer una fotografía del presente y encontrar nuevas ideas para proyectar el futuro. En la literatura científica, en la nuestra, ya han aparecido distintas revisiones sistemáticas. Me voy a referir a la primera y la última. La primera ya se ha presentado en el Congreso Mundial en Madeira, donde autores seleccionando estos estudios que veis aquí, un total de 325 pacientes, nos habían hablado de una eficacia real de la RPG, pero también de pocas pruebas experimentales de calidad. Y además, nos invitaban a continuar entonces la investigación científica cada vez de mayor calidad para aumentar la colaboración con las universidades. Y a mano se invitaban a realizar estudios multicéntricos. La otra revisión sistemática está desde Brasil y se ha publicado hace algunos meses. Está dedicada exclusivamente a las patologías musculoesqueléticas. Y aquí se estudian, en un periodo del 99 hasta el 2015, 11 estudios randomizados controlados, un total de 383 pacientes. Ferreira y su grupo nos dicen que desafortunadamente, en su opinión, las pruebas de calidad de la RPG todavía siguen siendo escasas. Vamos a ver si esto es cierto o bien si pueden ser vistas desde otro punto de vista, valga la redundancia. Mi revisión arranca en el 2008 y llega hasta nuestros días. Esto es el banco de datos que se ha estudiado a través de estos términos. Mi objetivo fue el de incluir los estudios que se encuentran en la cima, en el vértice de las pirámides de los estudios de calidad. Es decir, todavía no están presentes en nuestra literatura. Inmediatamente debajo de ellos encontramos las trials o las pruebas randomizadas, controladas. Desde luego yo no he utilizado ninguna limitación de idiomas, sin embargo, he excluido los artículos que no han aparecido en revistas de calidad. Y los estudios sobre sujetos sanos y menores de 18 años. Esta es la carta, el panel. Yo lo he simplificado para que sea más fácil de leer. Estudiando con los bancos de datos, los datos presentes, 115. 115 son los estudios, mejor dicho, los artículos que se han publicado, a los que se refieren al RPG. De estos 115, según los métodos que nos habíamos propuesto, 14 eran elegibles. Al final, hemos seleccionado nueve pruebas controladas randomizadas, un total de 535 pacientes tratados. Aquí vemos algo de color, unos detalles curiosos. Estos son los países que dentro de estos estudios han contribuido a la investigación científica. El profesor Suchar y todos nosotros estaríamos encantados de saber qué hablan de nosotros, incluso en Corea del Sur. De hecho, tenemos un estudio que viene de Corea del Sur y tres estudios que vienen de India. Estudios, además, de buena calidad. Quizás todavía hay un margen para poder viajar por todo el mundo para enseñar la RPG. Volviendo a nosotros, vamos a ver las patologías. Estas serían las patologías sobre las que actualmente tenemos pruebas de eficacia en enervación postural global. Están divididas en patologías musculoesqueléticas, patologías viscerales y, por último, la patología neurológica. En vistas de la heterogeneidad de todos estos trabajos, no ha sido posible realizar un metaanálisis. La heterogeneidad se refiere a las posturas realizadas, el intervalo de tiempo entre una postura y la otra, la duración de los tratamientos y, por tanto, si tienen ustedes la paciencia de seguirme, estos trabajos los vamos a presentar individualmente. Estos estudios han sido juzgados a través de la escala Pedro, que ha sido aceptada en el ámbito de literatura científica. Tiene 11 puntos, de los cuales, bueno, quiero aclarar antes que es una escala de evaluación. Y podemos decir que para nosotros, fisioterapeutas, la RPG tiene la puntuación máxima que podemos pensar de alcanzar. Esta puntuación es 8, porque hay una serie de puntos que se refieren a la cesidad, es decir, el hecho de que el fisioterapeuta y el paciente, el examinador final, no conocen, no saben el tratamiento que se realiza. Es decir, un RPGista no sabe, bueno, si no supiera que está haciendo RPG, sería dramático. Es decir, que para nosotros 8 es la puntuación máxima. Vamos a empezar por las patologías lumbares. El primero es un estudio no randomizado que ya se presentó en el Congreso de Buenos Aires. Voy a hablar de este estudio muy brevemente. Es de 78 pacientes divididos en dos grupos. Y en este estudio los autores comparan la RPG con ejercicios de estabilización y con un seguimiento a los 3 y 6 meses y demuestran que la reeducación postural global es más eficaz para la reducción de la discapacidad de los pacientes con dolor lumbar crónico. La mejora de la calidad de vida y esto sucede tanto a los 3 meses, con el seguimiento a 3 meses y a 6 meses. Esta es una primera demostración de eficacia del RPG. Seguimos aquí en este estudio que viene de Brasil. Este se trata de un trial randomizado. Se han randomizado 30 pacientes en 3 grupos. El programa estiramiento se ha comparado con la reeducación postural global asociada además a ISO estiramiento. Y los autores han podido demostrar con un seguimiento a 12 y 27 semanas que los grupos que realizaban estiramiento y reeducación postural global y también el grupo solo con RPG tenían una reducción del dolor, una reducción significativa. Tal como veis abajo, esta es la puntuación de la escala Pedro. La puntuación máxima hemos dicho que es 8. Por eso es un estudio que cualitativamente en la randomización presenta alguna pega, pero de todas formas sigue siendo un estudio interesante. Y seguimos en este estudio que se ha publicado hace pocos meses. En Brasil, 61 pacientes randomizados en 2 grupos. Y la RPG ha demostrado ser mucho más eficaz con respecto del grupo control. El límite de este estudio es el hecho que el grupo de control no realizaba ningún tipo de tratamiento. Y esto es una cuestión que intentaremos resolver en futuro. Sin embargo, tanto en el seguimiento a 3 meses como a los 6 meses, y yo añado menos mal, la reeducación postural global ha demostrado ser más eficaz con respecto al no tratamiento. Y por último, este estudio que viene de Italia, bueno, digamos que no es un estudio randomizado, 79 pacientes que se han dividido en 2 grupos, y la reeducación postural global se ha comparado con un programa de ejercicios de propia acepción, ejercicios de estiramiento y ejercicios de reforzamiento muscular. El seguimiento es muy bueno porque incluso después de un año, los pacientes tratados con RPG tenían una reducción estatísticamente y clínicamente significativa. Reducción de la frecuencia, pero también reducción de la intensidad del dolor. Seguimos. Este estudio en realidad no entra en lo que es la revisión de la literatura, pero lo quiero presentar porque estudiando la literatura resulta ser el estudio que presenta el mayor número de pacientes implicados y con el seguimiento más largo. En este estudio, 923 pacientes seguidos, incluso hasta 11 años, han sido tratados por infiltración de oxígeno ozono, 93 pacientes que han sido tratados exclusivamente con la reeducación postural global, y 643 tratados con infiltración de oxígeno ozono y reeducación postural. Este estudio se ha hecho en Roma y demuestra incluso al cabo de los 11 años que los efectos de la RPG, porque estos pacientes han sido seguidos a lo largo de los años, también junto con la infiltración de oxígeno ozono, han podido tener una reducción importante de su dolor. Por tanto, en mi opinión, era significativo conocer un estudio de este tipo. Seguimos, dejamos la patología lumbar crónica y nos desplazamos hacia el cuello y la cuestión cervical. En este estudio, 31 pacientes que han sido randomizados en dos grupos, el grupo de la RPG se ha comparado con un grupo que realizaba un estiramiento estático. Si leemos el estudio, vemos que desafortunadamente las manipulaciones eran muy similares a las que realizamos nosotros, a pesar de que eran analíticas solo. Y un seguimiento a las seis semanas, los pacientes presentaban resultados solapables prácticamente similares. Es un estudio que si vemos la puntuación de la escala Pedro, nos dice que es de 4 sobre 10. Y es interesante, pero lástima por el hecho que el grupo de control seguía un tratamiento muy similar y por lo tanto un tratamiento solapable con el de la RPG. Y seguimos, por lo que se refiere a la patología del raquic cervical, otra prueba randomizada, pacientes randomizados en dos grupos. Estos pacientes, además del dolor cervical crónico, también presentaba un problema de quinesia. Esto de la escápula, esto se ha visto que el grupo tratado con la RPG con respecto a ejercicios segmentales presentaba resultados significativos, tanto por lo que se refiere a la reducción del dolor del cuello, como también por lo que se refiere a la posibilidad de recuperar un movimiento correcto y sin dolor de la articulación escapluhumeral. De este estudio no voy a hablar, porque de esto hablará nuestro colega Pilastrine. Lo único que puedo decir es que he tenido el honor de participar en este estudio como autor. Es un estudio que creo que os parezca interesante. Bueno, indudablemente es un estudio interesante, pero de esto va a hablar Paulo. Si prometéis no dormiros, entonces voy a seguir. Vamos a dejar la patología del raquic y nos movemos hacia la patología temporomandibular. Este es un trial controlado, randomizado. Los 24 pacientes se han randomizado en dos grupos sometidos a ejercicios de reeducación postural global comparados con ejercicios de estiramiento estático. Es un estudio interesante porque la doctora Malouf, es un estudio brasileño, ha utilizado una electromiografía de superficie y los puntos tratados y los resultados son buenos, tanto desde el punto de vista cualitativo, tal como nos dicen la escala de outcome, como desde el punto de cuantitativo, porque ella ha observado una disminución significativa de la actividad electromiográfica. Y ahora hay dos estudios sobre espondilitis anquilosante. Uno viene de Turquía, del profesor Dumus, y el otro viene de Brasil. Los autores, siguiendo la huella del estudio de De las Peñas, que es el primer autor de estudios sobre espondilitis anquilosante, que no está presente en esta revisión porque es anterior al 2008, han podido demostrar en contextos distintos que la reeducación postural global comparada con ejercicios de estiramiento y de refuerzo convencional, ha demostrado que los ejercicios respiratorios en la RPG han demostrado ser más eficaz para la mejora de la capacidad respiratoria, pero también de la reducción del dolor y la mejora de la calidad de vida de los pacientes con espondilitis anquilosante. Ahora vamos a dejar la patología musculoesquelética y nos desplazamos en la patología visceral. El primer estudio de la doctora Fossati se ha presentado hace cuatro años en el Congreso de Buenos Aires y este RCT de 52 pacientes que fueron randomizados en dos grupos y que se compararon, bueno, el tratamiento de RPG se comparó con ejercicios de refuerzo del suelo pélvico y en un seguimiento a seis meses, pero como también un seguimiento a dos años, los resultados son extremadamente positivos. Estas mujeres tuvieron una sensible mejora de la calidad de vida y además una mejora clave de lo que es su incontinencia urinaria. Esta es otra prueba a favor de la RPG en la patología visceral. Y por último, este es el último estudio de Parkinson. Es un estudio que viene de Nápoles y vamos a hablar algo más sobre este estudio porque la primera dificultad, según los autores del estudio, fue la de encontrar una muestra homogénea. La doctora Agosti, con la que estuve hablando, es una investigadora de neurofisiología, me dijo que tenían una cuenca prácticamente ilimitada de pacientes con Parkinson, pero la dificultad principal fue la de encontrar pacientes que tuvieran características similares. Como todos nosotros sabemos, la malatía de Parkinson, que es bradicinético, es distinto del fémuro rígido. Además, era muy importante que también el tratamiento farmacológico fuera alinear, según la muestra. En este RCT, 40 pacientes se han estudiado gracias a una prueba que se llama Trading Motion Analysis Study, que desde el punto de vista de la literatura es un poco la norma de oro por lo que es la evaluación de la postura, el gold standard prácticamente. Entonces vemos qué es lo que han hecho. En una tarima de 8 metros con 54 marcadores colocados en el cuerpo de la paciente, con 8 cámaras de infrarrojos, al paciente se le hacía caminar hacia delante, hacia atrás. Y el software procesaba las imágenes y preparaba imágenes en tres dimensiones que permitieron que los autores pudieran demostrar que tras los tratamientos de estiramiento global activo, los pacientes tenían cambios significativos en su postura. Hemos hablado muchísimo de movimiento en estos días y esta es una demostración, quizás la primera prueba de que la RPG tiene también efectos significativos en la patología neurológica. Un estudio extremadamente importante y la doctora Agostia ha puesto a mi disposición todo el material que necesitaba. Por esto estamos encantados. Ellos me han dicho que están siguiendo el estudio y están ampliando la muestra y además la única limitación que tenían era que el grupo control había seguido exclusivamente con el tratamiento farmacológico, pero en el estudio siguiente lo compararán con otros tratamientos de fisioterapia clásica. Yo con esto he terminado toda la presentación de estudios que os quería mostrar. 115 gracias porque 115 al principio ya hemos dicho que eran los récords presentes en la literatura científica. La investigación científica requiere tiempo, pasión, constancia y la mayor parte de estos estudios se han hecho sin ningún tipo de ayuda. Es decir, que mi gracias está dirigido a todos aquellos que han trabajado hasta entonces produciendo material científico que a lo mejor materiales que no están incluidos en la revisión de la literatura. Nosotros decimos que a lo mejor no es de alto impacto, pero desde luego sobre esas bases hemos construido y podemos construir trabajos de calidad cada vez mayor. Así que gracias a todos estos grupos de trabajo. Por lo que se refiere a los aspectos positivos, tengo que decir que con respecto al pasado hoy teníamos un mayor número de estudios y desde luego hemos aumentado el número y la calidad de los estudios presentes en literatura precisamente para poder responder a las observaciones que nos hicieron al principio y seguir proyectando solo estudios de calidad. Lo estamos haciendo y es un avance que sigue. Además, ha aumentado la colaboración con las universidades. Prácticamente todos los estudios citados se han llevado a cabo en ambiente universitario. Desde luego, además, aumenta el número de patologías estudiadas y por último ha aumentado también el número de países implicados en la investigación. Mucha calidad se ha buscado hasta ahora y hemos producido muchísima calidad, pero no nos podemos detener. Desde luego tenemos desafíos nuevos para el futuro. Nuestro primer objetivo tiene que ser el de seguir mejorando el nivel cualitativo de los estudios y cómo siguiendo proyectando estudios de altísima calidad. En este caso, con trials randomizados controlados utilizando mayor rigor metodológico. La crítica, cuando se lee en algunos trabajos, una crítica que nos plantean desde fuera es que tenemos que tener una intención para tratar. Es decir, cuál es la pregunta que nos planteamos al comienzo de cada estudio, qué es lo que queremos demostrar con el estudio que realizamos, como ha dicho María Novella, en sentido positivo y negativo. Qué afirmación queremos, qué queremos apoyar o queremos desmentir. Esta es la intención para tratar y los próximos trabajos que se harán, desde luego, tendrán que ser cada vez más claros. Además, estudiar en campos todavía no explorados, a fin de olvidar que desperdiciar la poca energía que hay y desde luego para realizar estudios que tengan una muestra cada vez más homogénea y que tengan, tal como hemos absorbado en esta revisión de la literatura, grupos control cada vez más homogéneos para el tratamiento de la reeducación postural global. Grupos control que realicen tratamientos significativos para poder demostrar o no la eficacia de nuestro trabajo y uniformar todo y alargar los seguimientos, el seguimiento. Estos son los desafíos contra los que tenemos que luchar en el futuro. Luego, quiero hacer una observación como investigador joven y fisioterapia que todos los días practica la RPG y son el valor, los límites de la individualidad. Si la individualidad es un valor porque la vida cotidiana no nos permite construir, elaborar lo mejor de la sesión para nuestro paciente, modificando cada vez las posturas, el intervalo entre una postura y otra, al mismo tiempo es una limitación porque al principio del estudio estamos obligados a estandardizar el número de posturas que queremos realizar, estandardizar también el intervalo entre una postura y la otra y nos damos cuenta que los resultados que conseguiremos son peores de los que podemos conseguir en nuestra cotidianidad. Esta es una limitación que podría ser objeto de debate. A lo mejor el profesor nos puede decir cómo podemos pensar cómo se puede resolver una situación de este tipo o cómo comunicarlo hacia el exterior pero de forma correcta. y este es el auténtico punto importante. Hemos hablado ayer me parece de la creación de una cátedra científica. Mi idea incluso antes de escuchar esto era la de fundar o crear un comité científico internacional que nos pueda permitir desarrollar directrices, líneas guía y que ayude a los jóvenes investigadores que nos dé apoyo para el proyecto de estos estudios. Y por último yo invito a cada país que se comprometan cada vez más en la investigación. Todos nosotros podemos y tenemos que hacer más. Hemos dicho que la investigación científica requiere tiempo y dinero. Entonces, a lo mejor podríamos encontrar nuevos fondos, crear becas, premiar las mejores investigaciones. Esto también puede ser objeto de debate en un futuro. Desde luego mucha calidad. Hemos traído mucha calidad. Repito, en el mundo del RPG estamos en el buen camino, aunque siguen muchos desafíos para afrontarlos. Desde luego estamos por el buen camino. Os dejo con una fase que mi opinión representa muy bien el momento actual de la reeducación, reeducación postural y de todo lo que nosotros podríamos comprometernos para un futuro próximo. La voy a leer de un político y filósofo italiano aprender o instruiros porque necesitaremos toda nuestra inteligencia, agitaros porque tenemos necesidad de nuestro entusiasmo y organizaros porque necesitamos toda nuestra fuerza. muchas gracias. Muchas gracias. aplausos